Bien, déjenme saludar aquí en esta mesa de trabajo, están conmigo Nayeli Domínguez, ella es coordinadora académica de la Universidad Interglobal, amigos también de esta clase informativa, y Aris Vidales, alumnos también de esta universidad. Me da gusto saludarte Nayeli, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Qué tan importante es, por supuesto, compartirle tú como coordinadora académica a nuestra auditorio, tu experiencia con los jóvenes que se van incorporando, por supuesto, a esta nueva universidad. Bueno, Universidad Interglobal en esta ocasión está haciendo una cordial invitación a que nos conozcan, a que somos otra opción de estudio a los jóvenes que tienen esa intención de tener una formación integral y profesional. Nuestras carreras son a tres años en plan cuatrimestral, y bueno, pues estamos invitándolos a que nos conozcan. Prácticamente, Aris, tú que eres alumno de la licenciatura en Tecnologías de la Información. Así es. Sí, lo dije bien. ¿Por qué te llamó la atención incorporarte a esta nueva experiencia de la Universidad Interglobal? Pues mira, yo he estado muy a gusto en la universidad, los maestros están muy preparados, de verdad, conocen el campo laboral, conocen el campo de dar clases y ese rollo, claro. Está muy bien, la verdad, me belate la carrera, me gustó porque son tres años. Es decir, tú llegaste a lo mejor sin saber a lo mejor qué carrera todavía definir, ¿sí? Pues no, exactamente. ¿O ya tenías más o menos algún camino? Sí, ya tenía yo definida la carrera que quería estudiar. Y cuando te dieron a ti ahí el abanico de oportunidades, escogiste directamente esta. Claro, claro. ¿Esto fue lo que más te llamó la atención? Sí, 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 el tiempo, son tres años, el plan. Eso es importante. ¿Qué pensaste cuando en lugar de tener cuatro años iban a ser tres, donde hay que dejar claro que no significa que estudies menos, ¿no? Estudias lo mismo, nada más que un poco más concentrado, vamos, ¿no? Así es, así es. Tres años se me hace muy buen tiempo para terminar una carrera, incluso una ingeniería, tecnologías de la información. Hay quienes dicen, Nayeli, efectivamente, ¿cómo en tres años y son en cuatro? ¿No significa que los programas no se cumplan? No, todo está en tiempo y forma, lo único que a comparación de un plan semestral de otras escuelas es que se reduce el tiempo de vacaciones, no hay unas vacaciones como tal, sino que se ocupa el tiempo distribuidos en un plan de estudios donde contemplen materias necesarias para su carrera profesional. Y esto lo ha tomado a bien todos los alumnos que ustedes, por supuesto, han estado inscribiendo. Así es, tenemos horarios flexibles, horarios en la mañana, en la tarde y en fines de semana para gente que trabaja y que quizá por alguna situación no pudo concluir con sus estudios, pues que venga, nos visite y podemos ser una oportunidad para ellos. Pláticame, Aris, de las instalaciones, ¿qué te parecen? ¿Hay un lugar con estacionamiento, un lugar pues con mucha gente, céntrico? Sí, sí, tienen estacionamiento, las aulas cuentan con aire acondicionado todas, tenemos una sala de descanso para el periodo entre clases, muy buenas las instalaciones. Es decir, hay ahí donde poderse relajar mientras se da la siguiente clase. Así es, es una zona de descanso, claro. ¿Tú sí recomendarías entonces al auditorio que nos está escuchando, a los hijos de a lo mejor algunos papás que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de incorporarse a alguna universidad, a que los conozcan y a que se sumen a la comunidad interglobal? Claro que sí, yo los invito, de verdad, las instalaciones están muy bien, los planes de estudio, las carreras incluso, todo está perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Un año, un año ya. O sea que en dos años ya te titulas. Sí, ya. En dos años ya eres licenciado en Tecnologías de la Información. Así es. ¿Verdad? ¿Ibas a comentar algo? Sí, para comentarles que tenemos cuatro carreras adicionales a Tecnologías, Derecho, Administración, Psicología y la carrera de Educación. Asimismo, cinco maestrías, una maestría en Administración y Negocios, Administración en Psicología Social, maestría en Docencia Superior y dos maestrías para el área de Derecho. Bien, pues ahí está, yo creo que son grandes oportunidades en una universidad con todos los registros oficiales ante las autoridades, esto hay que decirlo. Así es, así es, nuestros REBOE son federales, a comparación de otras escuelas, tienen validez en toda la República Mexicana, cosa que es un plus importante. Claro. Y que tengan la certeza de que somos una escuela registrada y avalada por la Secretaría de Educación Pública. No es de que, luego el registro, pues en trámite, y en trámite se la pasan muchos años, y aquí no, aquí ustedes son de verdad profesionales. ¿A dónde se encuentran ubicados? ¿Podrías repetir la dirección? Sí, estamos ubicados en Plaza Sendero, en la carretera Cayaco, eso se traduce en un nivel de seguridad, y estamos en la fachada de la plaza, a un costado de una institución bancaria. Aris Vidales, él es alumno de la Licenciatura de Tecnologías de la Información de la Universidad Interglobal, invita a nuestro auditorio que nos ve, que nos escucha, a que se acerquen y a que conozcan las oportunidades de la universidad. Sí, yo invito a todos, las personas, los padres, incluso los jóvenes, que visiten la universidad, no les va a fallar, de verdad, les va a gustar las instalaciones, las carreras, y la preparación que tienen todos ahí. Dice, y además ahí voy a estar yo, aparte. ¿Verdad? Felicidades, felicidades, Aris, gracias por estar con nosotros. ¿Un número telefónico, perdón, Nayeli? Claro que sí, es 402-02-96 o terminación 93, y estamos en horario de servicio de lunes a domingo. ¿402? 402, 406, perdón, 0-2-96 o terminación 93. Nayeli, muchas gracias. Al contrario, para servirles, gracias por la invitación. Salúdanos, por favor, a la directora, que también es amiga de esta casa informativa. Muchas gracias, gracias Nayeli Domínguez, es la coordinadora académica, y Aris Vidal es alumno de la licencia, en dos años va a estar aquí platicándonos ya como licenciado en tecnologías de la información. Gracias, Aris, felicidades. Una pausa y regresamos.